Hello, mis queridos rebelditos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Yo soy Lady Comunica, ya me conocen. Y bueno, espero y no sean rebelditos, ¿ok? Bueno, sí, por el día de hoy, sí, porque es Día del Niño. Muchas felicidades a todos ustedes que estén pasando un día muy bonito, lleno de mucha felicidad, lleno de mucho pastel. Y los que no, bueno, yo creo que las mamis se conformarán con que se porten muy bien el día de hoy, ¿ok? Vamos a enviar unos saluditos muy especiales para todos ustedes, porque sus familiares me hicieron el favor de enviarme sus nombres, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con estos saluditos muy especiales por ser el día del niño y de la niña también. Empezamos desde una vez, ya. Saluditos muy especiales para Isaac, para Ivonne, para Marlene, para Abel y Miguel, también para Juan Carlos de parte de Gaviota Villanueva. Saluditos para Ramin Naum, para Carlitos Luca, para Dana Aranza de parte de Antonio Martínez. También saluditos para Iker, para Alejandro y para Mía Patricia de parte de Patti Reyes. También para Emiliano Márquez Castro, para Eva Soto y Jocelyn de parte de Claudia Gutiérrez. También para Alexa Estefanía Medina Beltrán de parte de Alicia Lara. Para Benito Michelin, para Kayol, para Natslia, para Luis Antonio y Azul de Cire. Muchos saluditos para todos ustedes también. Para Martita, para Darío, para Irenita Liz y Milis. También saluditos para Dylan Santiago, Leilani, Gerevara, para Elían René, para Ashley Karina. De parte de Max de Fox, Dragón Furry. Para Héctor Alejandro, Aarón y Zahí, Helen y Dayana de parte de Desi Vallejo. Para Ingrid y Melanie de parte de Jessi Altamirano. Alexander y Gerardo de parte de Mari de Antonio. Para Carolina, Karen y Cristian de parte de Gilberta Ramírez. Para Gael y Mía, Regina de Acapulco, de parte de Tania Mendoza. Y un saludo muy especial para Chuyito que tiene 20 años, pero es un niño especial. De parte de Jesús Rafael desde Gómez, Palacio Durango. Para Marely, Alicé, Javier y Sebastián, de parte de Marisol Gómez. Para Daniela Nicol, Andrés Guillermo de la Cruz Marín, de parte de Claudia Elizabeth. Para Emily y Julieta, Mía Isabela, Valdés González, de parte de Marta Valdés. También un saludito para Alexander, de parte de Niles E.U. También saludos para Santiago, para Zahid, para Mónica y Monse, de parte de su abuelita Luisa Guerrero. Y Mario Horta manda felicitar a todos los niños del mundo. Y yo también les mando un saludito, muchos besos, muchos abrazos, muchos apapachos para todos y cada uno de ustedes que me ven de aquel lado de la pantalla. Y espero que tengan un Día del Niño muy, muy feliz, muy agradable, lleno de fiesta, lleno de mucho amor. Y sobre todo que esté la familia unida. Porque no hay nada más lindo que la familia unida. Que tengan un muy feliz Día del Niño. Que se la pasen muy bonito. Y les mando besos, besos, besos a todos ustedes. Bye. ¡Feliz Día del Niño!